Hoy visitamos los comedores populares en la provincia de Cusco. Hemos tenido la oportunidad de visitar tres comedores en el distrito de San Jerónimo y tres comedores en el distrito de Santiago. Hemos dialogado con las mujeres de estos comedores populares, siempre de manera directa, horizontal. Aquí les hacemos un pequeño resumen de esta visita. ¿Para acá es? Sí, para la derecha. Están instalando la cabeza. ¿Y este módulo quién les ha dado? De la compañera. ¿Están pedazos para ti? ¿Ya dejamos listos? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Hola compañeros. ¿Qué tal? Se van a alargar. Cuando tienen tiempo, continúan también. Cuando ya nos avisan, otra persona se lo dice. Claro, sigan ahí preparando. ¿Y lo han cerrado por eso? Ajá. ¿Y aquí está el comedor? ¿Y me escuchas quién es? Hay unas verduritas, así. Ajá. ¿O hay que chame, o hay que chame, o hay que chame, o hay que chame, o hay que chame. Ajá. 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 Valle. Ajá. Gracias por ver el video.